Una nueva vida, nuevos amores Y me despierto con miles de vida a su parte, ¿cachai? ¡Qué discursi vos! Es que el amor es así, es cursi, o sea, como que es, no sé, raro el amor, ¿no? Te eché de menos Menos mal me echaste de menos, pues si te fuiste como un año todo para estar con tu amiguita esa de la dominga ¡Qué feo! ¡Qué feo sacarse un cara! ¡Súper feo! Bueno, me da rabia, ¿qué querés que haga? Bueno, es como que yo te saque un cara todo el tiempo que te demoraste en terminar con el Juan ¿Ah? ¿El papi Juan? Ya, ey, o Juan, no sé qué pasa Ya, sí fue bueno Ya, yo te quería pedir perdón por ponerme tan celosa Y sobre todo por el incidente de la torta, que me da mucha vergüenza Sí, no sé, ahí te fuiste embolada porque, o sea, la dominga dejó llena la piscina de crema, o sea, llena Sí, sí, me corté como una pendeja, perdón No, está bien, yo me acuerdo y me río Bueno, es que yo no me río, me vuelve la rabia, me vuelve la rabia y me van a agarrar todas las tortas que tiene mi mamá en el refri Ya, 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 listo, ya, listo Agudio Ya, yo estoy contigo Oye, yo te quiero a ti Ya Ya No, 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 no.